Quizás mañana cuando mi mirada no brote en la luz como pobre amapola de agua venga la soledad pero hoy canto en libertad y mientras canto no estoy aislado pues el corazón va conmigo y con el lago y viviré como el fuego encendido en la noche entre cumbres de estrellas cantaré para los hombres y viviré como el fuego encendido en la noche entre cumbres de estrellas cantaré para los hombres de ver el paisaje en un amanecer de lirios las campanas del mar en los vientos fugitivos cada momento un pájaro cada pulso un latido una espada de lluvia cortando la flor del viento y viviré como el fuego encendido en la noche entre cumbres de estrellas cantaré para los hombres y viviré como el fuego encendido en la noche entre cumbres de estrellas cantaré para los hombres ni las miradas corpas ni los labios estivos ni los hombres enemigos ni los hombres miserables viviré como el fuego encendido en la noche entre cumbres de estrellas cantaré para los hombres estoy conmigo mismo el corazón es quien manda y yo obedezco